La Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro, FUCOA, está invitando a participar del concurso Historias de Nuestra Tierra, el cual desde hace 28 años recopila historias, mitos, leyendas y relatos inspirados en la realidad y características del mundo rural y campesino del país, las que muchas veces se transmiten de generación en generación y se atesoran en la memoria de cada familia. Hacemos un llamado desde el Ministerio de Agricultura a participar del concurso Historias de Nuestra Tierra. Es un concurso muy bonito, un concurso que se realiza hace más de 28 años, que ahí también nos ayuda muchísimo a esta Política Nacional de Desarrollo Rural, a conocer la historia, a conocer las tradiciones, a conocer la cultura de nuestro pueblo, a conocer la cultura del mundo campesino, del mundo rural, del sector rural. Así que anímate a concursar en las historias de nuestra tierra. Es un concurso muy bonito y a nosotros como Ministerio de Agricultura nos sirve mucho conocer tu historia. Los cuentos ganadores, escritos por menores de 14 años, son publicados en el libro Me lo contó mi abuelito, que cuenta con financiamiento del Ministerio de Educación, donde además destacan los dibujos de los alumnos de enseñanza básica y media. En cuanto a los premios, las categorías Cuento y Poema tienen distinciones nacionales y regionales, consistentes en tablet, set de escritorio e incentivos económicos. En tanto, los premios para las categorías Dibujo y Fotografía son nacionales, se eligen primer, segundo y tercer lugar, además de premios especiales.